¿Qué tiene en la cabeza? A veces a vos mismo, ¿no se te da por preguntarte qué tiene en la cabeza? Pararse y decir, che, pará, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza, por ejemplo, Carlos Bianco? Sí, el del Clio. Quien nos acusa a nosotros de ser fanáticos del COVID, a todos nosotros. Y de haber propiciado muertes. Carlos Bianco, ¿de dónde saliste? ¿A quién le ganaste, Carlos Bianco? ¿Cuál es tu militancia política para que alegremente, por más que seas el gabinete, nos eche la culpa de la muerte a nosotros? En vez de terminar de vacunar a los bonaerenses, cuando tienes, cuando tenés, te tuteo porque sos chiquito, cuando tenés todavía un 10% de dosis bollando en el aire, lo que representa casi medio millón de vacunas. Carlos Bianco, ¿a quién le ganaste? ¿No te da por preguntarte a vos qué tiene en la cabeza, por ejemplo, Ginés González García? Porque puede, obviamente, decir, sí, le voy a hacer juicio a Patricio García, tiene derecho. Pero es el mismo que dijo que le tenía más miedo al dengue que al COVID, y el mismo que repartió la vacuna entre sus amigos, y dio una explicación a eso, a Berbisky, que yo cuando terminé de escucharlo dije, ah, bueno, lo terminé de hundir, a Berbisky y a él. Indignado, Ginés González García, indignado tenemos que estar nosotros por su gestión. Debería haber salido antes a pedir perdón por los gravísimos errores que cometió. A mí no me consta que ni Ginés ni el gobierno le haya pedido una vacuna, una coima, mejor dicho, por las vacunas a Pfizer. Pero no debería haber explicado, ya que estaba, que salió después de no sé cuánto tiempo. ¿Por qué no tenemos esas 14 millones de dosis que hubieran evitado miles de muertes? Bianco, miles de muertes. A ver si nos entendemos. Hoy, 25 de mayo, en el Día de la Patria, pasamos la barrera de los 75.000 muertos. Me queda un segundo en silencio para que lo pienses. ¿Viste que en las canchas de fútbol se hace un minuto de silencio? ¿Cuántos minutos de silencio habría que hacer? 75.000 muertos. 75.056 fallecidos. ¿En serio el caradura de Bianco se lo quiere facturar a la oposición, a los medios, a los periodistas, a Pablo Rossi, a Tato Ián, a Laura Di Marco, a cualquiera, a Martín Tetaz, a Paulino Rodríguez, a Leuco, a Johnny Viale, a Eduardo Feynman? Hoy se registraron 24.600 contagiados. Yo no digo que toda la culpa la tienen. La mayor parte de la culpa sí. El desastre de la gestión de la pandemia sí. Hoy, 576 muertos. ¿Cuántos minutos de silencio tenemos que hacer? Hay 6.552 camas de terapia intensiva ocupadas por el COVID. Te va a dar el detalle de Paulino Rodríguez. Paulino Rodríguez cada vez que viene con datos y se mete en el desagregado de esos datos, decís, ah, bueno, esto es un desastre. Un desastre administrativo y de gestión. Y la provincia de Buenos Aires es una de las que peor está. ¿Campeones de qué son? ¿De verdad nos quieren endilgar sus brutales errores a nosotros? Ya es demasiado con que Kicillof, el gobernador que no gobierna pero grita, se quiera adjudicar la compra de las pugni. Todavía se las adjudica. Vos sabés que un día hay que entrevistarles, es decir, ¿en serio que las compró? ¿Viste que se las adjudica a él? Las pugni. No, no, las compré yo. Y al mismo tiempo, chicanea por enésima vez, porque si no, no puede hablar, contra Horacio Rodríguez Larreta. Pero en serio, a veces, ¿no te preguntas qué tiene en la cabeza y qué tienen en la cabeza los que firmaron la solicitada primero, la salud y la vida, acá la tenemos, primero la salud y la vida, y después la deuda? Ahora Pablo y Martín te van a hablar. ¿No sabés el impacto que tiene en el mundo financiero? Es un desastre hicieron. ¿No se dan cuenta que sin crédito vamos a seguir fabricando pobres, como lo viene haciendo este gobierno del que asumió? ¿Qué tienen en la cabeza Alberto y Cristina cuando se pelean por el poder? ¿No se dan cuenta que mientras se siguen peleando por la manija, los contagios y los muertos se multiplican y la economía se derrumba? ¿No se dan cuenta que hasta los niños ya saben que hay un gabinete formal integrado, después les digo los nombres, lo dije el domingo, pero ustedes lo saben, Santiago Cafiero, Gustavo Belli, Matías Culfa, Vilma Ibarra, Cecilia Todesca, ese es el gabinete formal. Y hay otro gabinete fantasma, el gabinete del Instituto Patria. Después vamos a ver quiénes son. ¿Qué tienen en la cabeza de verdad? Así que quienes protestaron hoy, hasta hace un rato en el obelisco, en Olivos, porque yo los leo y los miro, en Olivos, en Rosario, en Córdoba, son destituyentes. Y ustedes que se la pasaron toda la cuarentena sin barbijos, con actos multitudinarios, que no pudieron organizar el velorio de Maradona, son los campeones de la moral y el cuidado del otro. Nosotros somos la muerte y ustedes son la vida. ¿En serio? Después de tanta muerte, de tanto desastre, ¿se siguen creyendo los dueños de la verdad? ¿Se siguen poniendo por encima de todos nosotros? Primero, yo no soy amigo de Berlín. Y es en primer lugar. Ninguno fue vacunado por amigo. Yo no vacuné a la madre de mis hijas, que tenía también edad, no vacuné a mi única hermana, que tenía más de 70 años y patologías sociales, no vacuné a nadie por afecto, digamos. Yo creo haber fundamentado bien, con todos los instrumentos y los marcos que tenía, es decir, no ha habido ningún delito. El accidente que fue al Ministerio sigue por accidente, porque ahí el director del hospital, yo estaba en la plena, el director del hospital le dijo que la gente no quería que fuera a Berlín, que era el hospital, tenían, obviamente, el posado es un hospital muy politizado. Me parece que hubo irresponsabilidad, y grave y seria, de por lo menos dos grupos. Una parte de la oposición, llamémosla la oposición dura, Macri, Bullrich, Carrió, llamémoslo, pongámosle nombre y apellido, a los responsables de que la gente no se inscriba, de que dude de todo, de que no se cuide, etc. Se la pasaron desde que comenzó la pandemia, poniendo palos en la rueda. Por otro lado, muchos medios de comunicación que están en la misma sintonía. Forman parte de un periodismo militante de derecha, que lo único que quiere hacer es tratar, probablemente, en muchos casos, directamente de desestabilizar los gobiernos como el de Argentina, los gobiernos nacionales y populares, y yo creo que están esperando que nos vaya mal. Es lo que fervientemente desean, porque cuando uno los ve, parecería que están hinchando por el coronavirus. Son fanáticos del coronavirus en Argentina. Bianco dice, cuando uno los ve, claro que nos ve, nos ve, se pasan mucho tiempo mirándonos a nosotros, además de este programa, ¿eh? ¿Por qué no gobiernan? Mejor. Después mezclan la política con la vacuna, y ellos, y primero, de izquierda no son, son los más conservadores que hay, y vean que ustedes son conservadores, están sentados arriba de la caja, de la política, de los votos, ustedes son de derecha y conservadores, de progresistas no tienen nada. Y tercero, están fabricando una especie de movimiento antivacuna que no existe. Un momentito, Rehazón y buenas noches. No hay un gran movimiento antivacuna acá en la Argentina, ¿no? No, al contrario, Argentina es de los países que menos duda en vacunarse la gente. ¿Quién le metió miedo a la gente para vacunarse, Bianco? ¿Qué pavada está diciendo, señor jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires? Pablo. Sí, está hablando de un vacunado con la Sputnik, con otro que es vacunado con la Sputnik. No, no se trata de eso. Yo creo que este pobre muchacho, Bianco, está recibiendo el libreto del Instituto Patria. Cuando habla de las derechas, de los gobiernos nacionales y populares, están tratando de armar, ante el fracaso estrepitoso de la gestión sanitaria, ante un Ginés González García, que aparece y les devuelve el espejo de la ineptitud, de la ineptitud, del bochorno, de por qué se tuvo que ir. Están tratando de armar una campaña electoral. Y la campaña electoral está llena de épica, por eso la proclama del 25, y por eso, Luis, y por eso es la fabricación del odio, es la fabricación del enemigo. Lo escribió Luciana Vázquez. Brillante artículo. Brillante artículo. Como no hay vacuna, te tienen que fabricar un buen enemigo. Y ya no saben de dónde manotear, ¿no? No, y somos, digo, todos los que no pensamos como el gobierno, somos los enemigos predilectos. Pero hay una gran debilidad, obviamente es lo que plantea, y la debilidad está dada justamente por que los propios, lo que creo que va a explicar Laura después, que lo venimos charlando hace mucho, el propio electorado del frente de todos se les está cayendo. Por eso, además, creo, se están tribalizando, se están fanatizando más, porque ven que se les empieza a escapar el voto propio. Claro, y meten a todos, meten a Carrió. ¿Qué Carrió? Parece la madre Teresa Calcuta a Carrió. Sí. Y la metieron a Carrió, ¿no? Ahora en comparación con Patricia Bullrich, que es el ala dura, si querés, de la oposición. Pero eso demuestra que dice cualquier cosa, Bianco, ¿no? Ah, Bianco está totalmente loco, perdonen que sea poco periodístico en esto. ¿Está loco o está...? No, bueno, yo creo que hay un manto de locura, ¿no? No creo que sea solo estrategia política, porque hay una enorme capacidad de adaptar la realidad a las necesidades de ellos. Cuando lo escuchás a Ginés diciendo fue un accidente, vos decís, o es un cínico absoluto, o un poco lo cree. Y yo te voy a decir una cosa, a la semana de que ocurre el escándalo de las vacunas VIP, Ginés González García va a un restaurante a comer con unos amigos. O sea, no se da cuenta, no asumen. No les entra en la cabeza la macana que se mandó. Y además decreta, Laura, además decreta, Ginés, no hay delito, lo decretó. Además, me parece que lo que pasa con el vacunatorio VIP es que invierte el relato del kirchnerismo. ¿Cuál es el relato? Que ellos son el pueblo y el resto son la élite, ¿no? La oposición, el poder real, los factores de poder. Y esto lo que mostró es que, al revés, ellos son la élite y el pueblo, esta chica que falleció por falta de cama, por falta de vacunas y tantos otros, bueno, queda invertido, ¿no? Hay un montón de ciudadanos desprotegidos y la élite son ellos, los dirigentes que tienen que ser protegidos por la sociedad, como dijo Zanini. Gracias. 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 Gracias.